Bueno, amigos y amigas de todo el Perú y el mundo, precisamente nos encontramos cerca a las orillas del río Rimac. Ese clima muy saludable, pintoresco y sobre todo un ambiente netamente provinciano. Y que hay alegría para mí de contar en esta hermosa fecha la presencia, precisamente, de nuestra siempre batalladora y guerrera Lícida Villanueva. ¿Qué tal, Lícida? Un abrazo, bienvenida a esta brillante programación de Panorama Regional. Angelito, contentísimo por visitarte el día de hoy y agradecer también por la invitación. Yo grata todos los días, si es posible, para contar con todo el público que siempre está en nuestro respaldo. O sea, un ángel se ha escapado del cielo con esa bendición para que mis compañeros, amigos, hermanas y estos fenómenos importantes, lo que es el folclor, hace de que nosotros estamos adelante. Y este domingo 14 estoy celebrando un año más de vida, ¿no? Entonces creo que significa mucho, mucho tu grata presencia. Así es, Angelito, mira, desde ya felicitarte por tu cumpleaños y estamos pues confirmando nuestra presencia el domingo 14 en el local Río Hablador de Huachipa. Ahí estaremos cantándote tu Happy Verde con todos tus paisanos, con toda la gente maravillosa que te quiere. Bueno, ¿y qué tema nos vas a regalar en esta primera parte? Díganos, por favor. Bueno, este temita con mucho amor y cariño, este es Santiago que dice, conquistaste mi corazón. Muy bien, entonces viene el tema, conquistaste mi corazón. Eso sí, otra vez para ti, tu amiga Lizy de Villanueva, con cariño. La Internacional Nueva Sociedad Huancayo. Goza la vida, toda la vida, esto es vida. Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti. Conquistaste mi corazón, desde que tú llegaste a mí. Ahora ya no dejo de empezar en ti, y eso tú muy bien lo sabes. Cuando yo quisiera que te tengas conmigo, para darte cuenta te quiero. Porque tú bien sabes que te quiero mucho, y cuánta falta tú me haces. Cuando yo quisiera que te tengas conmigo, para darte cuenta te quiero. Porque tú bien sabes que te quiero mucho, y cuánta falta tú me haces. Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti. Conquistaste mi corazón, desde que tú llegaste a mí. Ahora ya no dejo de empezar en ti, y eso tú muy bien lo sabes. Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti. Conquistaste mi corazón, desde que tú llegaste a mí. Ahora ya no dejo de empezar en ti, y eso tú muy bien lo sabes. Cuando yo quisiera que te tengas conmigo, para darte cuenta te quiero. Porque tú bien sabes que te quiero mucho, y cuánta falta tú me haces. Cuando yo quisiera que te tengas conmigo, para darte cuenta te quiero. Porque tú bien sabes que te quiero mucho, y cuánta falta tú me haces. Para todos mis santiagueros, mis amores eternos. No te quiero que te quiero mucho, y cuánta falta tú me haces. Solo tú conquistaste a mi corazón desde aquel momento en que nos conocimos Es por eso que estás sola, te pido, ser feliz es amor Así te canta tu amiga Lizy de Vía Nueva para ti con amor Eso Amigos, amigas, estamos nuevamente con Lizy de Vía Nueva, muy contenta, feliz de la vida Entonces creo para nosotros es una emoción de tenerla una vez más Y para que nos pueda regalar el siguiente tema Claro Angelito, de esta manera estaremos cantando el domingo 14 de octubre en tu cumpleaños La chismosa y no se olviden, ya se viene el aniversario de tu amiga Lizy de Vía Nueva también Angelito Claro, ahí vamos a estar como siempre y para decir salud, a por la lucha Entonces viene el huaylas, viril y pujante de todo el Valle del Mantar La internacional nueva sociedad de Huancayo y tu amiga Lizy de Vía Nueva Con cariño para ti, Perú A ti que te importa la vida que lleves, que te importa La suerte que tengo seguro para ti, yo soy muy importante, por eso te dedicas a hablar de mí A ti que te importa la vida que lleves, que te importa La suerte que tengo seguro para ti, yo soy muy importante, por eso te dedicas a hablar de mí Porque no te mira primero en un espejo, hemos dado críticas a las vidas ajenas En mi vida y eso a nadie le interesa, por favor ya déjame vivir en paz Porque no te mira primero en un espejo, hemos dado críticas a las vidas ajenas En mi vida y eso a nadie le interesa, por favor ya déjame vivir en paz A ti que te importa la vida que lleves, que te importa la vida que lleves, que te importa la suerte que tengo Seguro para ti, yo soy muy importante, por eso te dedicas a hablar de mí A ti que te importa la suerte que tengo, que te importa la vida que lleves, que te importa la vida que lleves, que te importa Seguro para ti, yo soy muy importante, por eso te dedicas a hablar de mí Porque no te mira primero en un espejo, hemos dado críticas a las vidas ajenas En mi vida y eso a nadie le interesa, por favor ya déjame vivir en paz Áñaleo, Huancayo, todo el anchuroso Valle del Mantaro Así te cantas, Lissi de Vía Nueva Y yo no quiero que te mates en mi vida Y mucho menos que el ramal de mí Porque yo así tomo, yo tomo con mi plata Y cuando quiero me voy a jarañar Y yo no quiero que te mates en mi vida Y mucho menos que el ramal de mí Porque yo así tomo, yo tomo con mi plata Y cuando quiero me voy a jarañar Y yo no quiero que te mates en mi vida Y yo no quiero que te mates en mi vida